Uno, aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos acá en una nueva edición del Fútbol No es Todo. Y para el día de hoy, en el programa, tenemos móvil en vivo de Múnich, hablando un poco de la selección de hockey que va a estar disfrutando de su próximo mundial. Tenemos el móvil también en Fianneval, que vamos a estar hablando también de fútbol. Pero principalmente voy a saludar acá a mi colega, a Lucio Lozano. Hola, Lucio, ¿cómo estás? Buen día, Mauro. Bueno, vamos a estar hablando de lo que es la selección argentina, con un Sampaoli que parecía que se iba, ahora parece que sigue, va a estar en un torneo amistoso sub-20, que según cuentan es para disfrutarlo aún más a él. Es un torneo semi-amateur, más o menos, que van a tener la complicación de siempre de que los jugadores de los clubes no se los van a hacer. Generalmente a los principales, quizás más jugadores de cuarta división, quizás sí. Entonces eso lo va a hacer desgastar, no va a jugar con un equipo bastante profesional como jugadores de primera, porque no se los van a dar. Hay que recordar que BKC ya dejó su cargo, se fue a Defensa y Justicia, así que ahora va a estar acompañando al Alcón de Valerú.